Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un nuevo desayuno saludable. Vamos a preparar Overnight Oats con chocolate. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva receta de Overnight Oats. Ya sabéis que es una palabra muy bonita, que quiere decir avena remojada durante la noche. Para los que no hablan inglés, que sepáis más o menos el tipo de receta que voy a preparar. La avena cruda muchas veces es difícil de tomar. Si la añadimos directamente a un yogur, es bastante rasposa, cuesta masticarla y no es muy agradable de tomar. Si la dejamos remojar durante la noche, lo que nos va a quedar es una textura cremosa, un poquito como un puré, pero sin necesidad de utilizar calor ni gastar tiempo. Lo preparamos por la noche y por la mañana lo tenemos ya listo para tomar. Así que si tenemos prisa en el desayuno, tenemos posibilidad de hacer un desayuno saludable sin tener que recurrir, como solemos hacer siempre, a repostería industrial, que es lo más rápido, o a no desayunar, que todavía es más rápido, pero menos saludable. La receta de overnight oats de hoy, además, se la podéis dar a los niños porque la vamos a hacer sabor chocolate. Y además es una receta que nos permite templarla y no tomarla fría de la nevera, que muchas veces a la hora del desayuno puede resultar tan agradable. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, por los copos de avena enteros, que como os he dicho, son un poco difíciles de tomar directamente, pero de esta forma nos van a quedar con una textura cremosa que es muy rica y muy agradable. Tienen poco sabor, con lo cual le vamos a saborizar, le vamos a dar el toque especial con el resto de los ingredientes. Son una fuente buenísima de proteínas de origen vegetal, por supuesto, y además baja de grasas. Las grasas que contienen son además saludables, así que no tenemos ningún problema para tomar la avena para el desayuno. También muchas veces me preguntáis a ver si sería conveniente tomar este tipo de recetas para la noche. Pues sí, también. Además la avena contiene unos compuestos que son relajantes, que sirven para controlar un poquito el estrés, así que también nos pueden ayudar a dormir. No sería el caso del chocolate, tendríais que buscar otra receta, pero bueno, también es una opción que tenéis para tomar para la cena. La cantidad que estoy añadiendo de copos de avena son el equivalente a media taza, que son 125 mililitros. No es tan importante la cantidad que estoy echando, sino que guardéis las proporciones, que ahora os voy a decir con el líquido. En este caso voy a utilizar bebida vegetal de almendra, una leche de almendra. Las proporciones tienen que ser uno a uno, es decir, que si utilizáis media taza de copos de avena, debéis utilizar también media taza de la bebida vegetal o la leche o el líquido que vayáis a añadirle. Si queréis hacer más cantidad sería, por ejemplo, una taza por una taza. Mantener siempre la proporción uno a uno para que os quede la textura cremosa, por si no os va a quedar con exceso de líquido y es mejor tener que añadir un poquito más de líquido al final que tener demasiada o como si fuese una sopa, la textura no va a ser tan agradable. Así que le añadimos los 125 mililitros de la bebida vegetal de avena. Para darle sabor, como os he dicho, hoy voy a utilizar canela y cacao en polvo desgrasado y sin azúcar. La canela la voy a utilizar para endulzar. Ya sabéis que es un endulzante natural buenísimo y además nos ayuda a controlar el azúcar en sangre y a controlar también un poquito el colesterol. Así que de esa forma vamos a jugar con otros ingredientes. No necesitamos añadirle azúcar refinada y jugamos con el sabor de la canela. Le voy a añadir una cucharada sopera de cacao en polvo. Como os he dicho, es sin azúcar. El cacao en polvo tiene un sabor bastante amargo y siempre lo tendremos que combinar con otro ingrediente que sea el que le dé dulzor. En este caso, como os he dicho, va a ser la canela. El cacao además es una fuente buenísima de triptofano, que es un precursor de la serotonina y siempre también nos ayuda a estar calmados. Tiene un componente un poco psicológico también que nos ayuda a estar un poquito más tranquilos. No es el mismo tranquilo que el de la avena. La avena es relajante, el cacao tiene cafeína, teobromina, que no nos va a favorecer el descanso nocturno. Por eso os he dicho que si vais a tomarlo por la noche, no le intentad no añadirle cacao ya que os puede perjudicar a la hora del sueño. Con esto tendríamos todos los ingredientes. Lo que tenemos que hacer es revolver porque el cacao y la canela les cuesta un poquito disolverse y una vez que tengamos todo más o menos integrado, lo llevaremos al frigorífico y lo dejaremos reposar durante toda la noche. Si lo queréis tomar para la cena y prepararlo durante el día para tenerlo preparado, por ejemplo, cuando lleguéis de trabajar, lo que tendréis que hacer es prepararlo con mínimo cuatro horas de antelación para que la avena quede perfectamente remojada. Así que con esto tenemos ya preparado nuestro recipiente, lo cerramos y lo guardamos en el frigorífico. Bueno, y aquí tengo el que ya preparé anoche para enseñaros cómo queda listo. Ya veis qué textura tiene, es casi casi como una textura de mousse y a la hora de tomarlo prácticamente la avena no se nota, está remojada, está muy blandita y queda fenomenal. Lo podríais tomar así, simplemente dándole un toquecito de calor en el microondas, listo. Pero para tener un desayuno 100% completo, le vamos a añadir uno de los sabores que mejor combina con el chocolate y por supuesto con la avena. Además es una fuente buenísima de hidratos de carbono de liberación lenta que nos va a ayudar como siempre a tener suficiente energía y además a estar saciados durante más tiempo. Que es, pues ya lo habéis visto, un platanito madurito o un poquito como a cada uno le guste. Lo vamos a echar por encima de la avena porque otra de las cosas que siempre os insisto y que me parecen muy importantes es colocar las cosas bonitas de manera que sean atractivas y así mucho más apetecibles. Y el último toquecito se lo vamos a dar con una nuez. Son dos medias nueces ya peladas que le vamos a picar un poquito por encima. Nos van a dar un puntito un poco crujiente que también es muy rico y además ya sabéis que son una fuente de grasas saludables que son buenísimas. El problema que tienen normalmente los frutos secos es que no nos controlamos a la hora de comerlos cuando abrimos el paquete. De esta forma es facilísimo controlar la cantidad. Bueno, ya tenéis aquí preparado nuestro desayuno saludable de hoy. Ya veis qué bonito y qué lucido es y además os aseguro que está riquísimo. Si sois amantes del chocolate no podéis dejar de prepararlo. Bueno, acordaros de suscribiros al canal si no os queréis perder ninguna de las recetas que publico de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Ya veis qué fácil y qué rápido es preparar un desayuno saludable con sabor a chocolate dulce y sabroso para aquellas personas que dicen que solo pueden desayunar dulce que si no, notan que les falta algo. Bueno, pues vamos a preparar desayunos saludables como este. También podéis seguirme en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Espero que le deis al like del vídeo, por supuesto, y seguir viéndoos en los siguientes vídeos.